Aquí comienza Panorama Informativo. Con una feria ambiental en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña, se realizó la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, evento organizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipal de Vicuña, junto a diversas instituciones locales y regionales. En la ocasión estuvieron presentes el CEASA Móvil, CONAF, INIA e Intihuasi, Chile Crece Contigo, Epicrianza, Agricultores del Elqui, Retorno Valle, más expositor de establecimientos educacionales y desarrollo rural de la comuna de Vicuña. El Día Internacional de la Tierra se conmemora con el fin de concientizar sobre la importancia de la preservación y el cuidado del medio ambiente. La contaminación, ecología, superpoblación y la industria productiva son algunas temáticas que aborda esta jornada. Asimismo, la protección de la biodiversidad para prevenir el cambio climático y sus fatales efectos es una de las principales iniciativas de este efeméride. Así lo explicó el coordinador del Departamento de Medio Ambiente de la Municipal de Vicuña, Daniel Uribe Joffre. Mover los temas ambientales, que conozcan lo importante que es plantar, que es la forestación, el cambio climático, cómo está impactando acá en la región, que lo está mostrando CEASA, y también las actividades que desarrollaron los establecimientos educacionales, que también tienen exposiciones científicas. Quienes también estuvieron presentes fueron los profesionales del Departamento de Fomento Productivo, quienes mostraron sistemas de riego, tipos de suelo y la importancia del cuidado del medio ambiente para la pequeña agricultura campesina. Según lo detalló Mauricio Andoesa Pérez, coordinador de los programas Progresal PADIS en Vicuña. Nuestra labor es apoyar a la pequeña agricultura, y la agricultura, su base fundamental es el medio ambiente, están insertos en el medio ambiente, son ciclos de vida, las plantas, animales. Entonces, para nosotros es súper importante concientizar a la población de que si no cuidamos el medio ambiente, nos vamos a quedar sin alimentos también, o sea, es vital para nosotros. Y también concientizar a los pequeños agricultores y a la mediana agricultura de que también sean respetuosos con sus sistemas productivos, con el medio ambiente. Hay que respetar el planeta, todos vivimos en un solo planeta, donde estamos todos juntos. Quien también estuvo presente fue el médico veterinario de la Universidad Mayor, Matías Toro. Pasemos a escuchar lo que comentó. Aproveché de presentar sobre la tenencia responsable de mascotas, porque igual el sistema de los perros de la calle no está afectando hoy en día a la tierra. Y también mantener un poco el control poblacional a través de las buenas prácticas, el manejo, jornadas de esterilización que se están realizando los miércoles en el departamento. Los que más disfrutaron y compartieron durante la jornada fueron los estudiantes quienes asistieron masivamente a la Plaza Gabriel Michal. Un grupo de ellos fueron los estudiantes Javier Segovia, José Antonio Figueroa y Emilia Pizarro del cuarto básico de la Escuela Elba Carmona del Arenal. Pasemos a revisar la propuesta que ellos realizaron. Nosotros hicimos una tabla de datos para ver qué plantas crecían más. Y nos dio el resultado que las plantas con menos luz menos agua crecieron más midiendo 22.5 centímetros. Y las otras fueron las de menos luz más agua midiendo 22 centímetros. Entonces, mejor hicimos una conclusión entre los niños y la profesora. Y que la conclusión es que de las plantas de lentejas que más crecieron fueron las que estuvieron con el tratamiento de menos luz más agua y menos luz menos agua. Por lo tanto, el factor abiótico que más afectó el crecimiento de las plantas fue la luz sobre el agua. La explicación es muy simple. Que las plantas que crecieron más con menos luz debieron estirarse más para alcanzar la luz del sol. De esta forma, Vicuña, con una feria ambiental en la Plaza Gabriela Mistral, realizó la conmemoración del Día Internacional de la Tierra con la participación de diversos servicios como el CEDASA Móvil, CONAF, INEA, INTEGUASI y la Municipalidad de Vicuña. Y en otras materias, entre el jueves 25 y el sábado 27 de abril se va a desarrollar un nuevo capítulo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, también conocida por su sigla CIALC en la comuna de Vicuña. Cita mundial que convoca importantes figuras del continente, que como en el año 2023, tendrá el corazón del Valle Elqui como epicentro. El foro, que lleva por nombre Capítulo Vicuña Chile, Urbanismo, Turismo, Sustentable y Culturas, persigue el enfoque de ONU Hábitat, que es promover diálogos a nivel de gobiernos locales para abordar cambios transformadores en las ciudades y también en asentamientos humanos, buscando reducir la desigualdad espacial y la pobreza en las comunidades, aumentar la prosperidad compartida en ciudades y regiones, también actuar por la acción climática y responder de manera efectiva ante la crisis urbana. El evento considera un nutrido programa de actividades, que incluyen espacios de diálogo y debates abiertas al público, relacionadas a la planificación urbana, a la integración, a los contextos urbanos y la promoción de turismo sustentable, además de la puesta en valor del patrimonio. También podrán ver la presencia de importantes figuras internacionales. El detalle del programa del evento y las inscripciones se encuentran disponibles en el sitio web www.municipalidadvicuna.cl Y continuamos con más informaciones. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y ustedes de seguro han visto las cápsulas de recomendaciones literarias que se han realizado por parte de vecinos y vecinas de la región de Coquimbo, autoridades y figuras públicas, quienes comparten algunos títulos de su gusto que les han marcado por alguna razón. Por lo mismo, en esta edición de Panorama Informativo compartiremos algunas de ellas, partiendo por la que nos realiza Constanza Castro, tripulante de cabina de la TAM, poco antes de dirigirse a un nuevo destino. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Castro, soy tripulante de cabina y desde uno de los aviones de la TAM, les quiero recomendar en este mes del libro, el libro Fuego y Sangre del escritor George R. R. Martin, también conocido por la saga Juego de Tronos. Los invito a leer este libro que se sitúa 300 años antes de esta conocida saga y cuenta la historia de la dinastía Targaryen y de cuando los dragones reinaban en Westeros. Los invito también a buscar un libro que les guste, un estilo que les guste y a no abandonar nunca la hermosa actividad de la lectura. ¡Chao! Estás viendo Panorama Informativo Siéntete orgulloso de ser chileno. Estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga. Y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo plan nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. ¿Amor? ¿Quién es Manuel? ¿De la Vega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave de Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de vuelta en Panorama Informativo. Desde hace algunos meses que el gobierno, a través de la delegación presidencial regional, instaló un espacio de diálogo y trabajo entre los camioneros, con participación de carabineros, policía de investigaciones, la fiscalía, el Ministerio de Obras Públicas, transportes y representantes del mundo privado como el puerto de Coquimbo, la multicremial y la concesionaria SACIR. Se trata de la Mesa de Transporte de Carga Mayor, que este jueves pasado tuvo una nueva sesión y que ha servido para atender las problemáticas y necesidades de este gremio, enfocadas mayormente en temas de seguridad. Y es que una de las soluciones que se han levantado, acotó la autoridad regional, apunta al fortalecimiento de la seguridad en las rutas y puntos estratégicos, mediante sobrevuelos con los drones de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tras la reunión, el gremio de los camioneros indicó que se ha ido avanzando en atender sus inquietudes y remarcaron la buena disposición de las autoridades. Otro compromiso que también se adoptó en esta instancia fue el desarrollo de un canal apropiado para que los trabajadores puedan generar denuncias. Les invitamos a escuchar reacciones de los participantes. Pienso que vamos a ir avanzando, no es lo que quisiéramos quizás nosotros, pero pienso que hay una buena disposición y la idea es seguir trabajando, empujando el carro como hicimos nosotros, porque nosotros Transporte trabaja 24-7, pero eso no significa que estemos dolidos por muchas cosas que están aconteciendo a nivel nacional en el país. Yo pienso que sería lo indicado porque es mejor que tirar un drone, lejos, la televigilancia, yo también lo he solicitado, que pongan cámaras en distintos lugares, sobre todo también para la velocidad, para evitar accidentes graves que han estado aconteciendo bastante en la región. Pero a la vez yo pienso que toda idea es factible, siempre que esté la voluntad, supuestamente a las autoridades, de poder resolver problemas. Bueno, primero que todo destacar, no es cierto, la continuidad de estos espacios que son súper importantes para poder ir tomando decisiones, para poder convocar a las instituciones que corresponden y reforzar, no es cierto, la realidad que cada uno del transporte, en este caso de los camioneros, van llevando a cabo para poder apoyarlos en medidas, no es cierto, que van en mejoras, tanto a mediano y a corto plazo. El espacio de diálogo para nosotros es súper importante como gobierno, debido a que a estos espacios nosotros podemos convocarnos, no es cierto, y podemos ir resolviendo sus necesidades. Hoy día hemos escuchado las demandas o los problemas que plantean el gremio de los camioneros y del transporte de carga, y efectivamente hemos tomado un compromiso de realizar sobrevuelos con el equipo de varones que tenemos en la delegación presidencial. Vamos a hacer una planificación, también coordinada con carabineros como corresponde, y esperamos que ellos también nos provean de información para buscar los lugares, los horarios y las formas de operar de la gente que comete esto ilícito, por lo tanto, para brindar una mayor sensación de seguridad, y conforme a las instrucciones que hemos recibido desde el delegado, seguiremos aportando con la televigilancia para ir en beneficio de este transporte. Y una nueva oferta está disponible en la Casa de la Cultura de Vicuña. Hablamos de una exposición que da la bienvenida a este centro. La información nos la entrega Aruna Galvez Hidalgo. Me encuentro a las afueras de la Casa de la Cultura de Vicuña para dejarlos cordialmente invitados a la nueva exposición de fotografía que se está exhibiendo en la Sala de Exposiciones. ¡Síganme por acá! Esta muestra consta de 24 fotos patrimoniales que cuentan la historia de Sergio Nedel, que es un gran piloto elquino. Como una forma de poner en valor y contribuir a la memoria de la ciudad de Vicuña, se inauguró esta muestra dirigida a quien ganó el Gran Premio Automovilístico del Pacífico en el año 1958, denominada Gran Premio Automovilístico del Pacífico Vicuñense Sergio Nedel Díaz, piloto triunfador inigualable, realizada por el rescatista patrimonial Juan Carlos Madariaga Rojas, quien lleva más de 35 años en el oficio de rescate patrimonial de la ciudad y quien considera que su gran motivación para dedicarse a esto es el sentimiento de no olvidar las raíces. Junto con él se encuentra el indagador histórico Luis Vigorena Pérez, quien destaca su nexo turístico y cultural con la comuna de Vicuña, lo que lo ha llevado a adquirir un profundo conocimiento de la faceta artística-cultural de la comuna elquina. La ciudad podrá contemplar la exposición, la cual además contiene elementos significativos como el casco y los trofeos del campeón, todos los días, de lunes a jueves de 9 a 18 horas, los viernes de 9 a 17, 30 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Esta muestra estará disponible en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Vicuña hasta el martes 30 de abril, con entradas totalmente liberadas, así que lo dejamos cordialmente invitado para que no se la pierdan. Y antes de irnos a una nueva pausa, les compartimos la recomendación de la conductora de ADN Radio Sandra Ceballos, que de seguro les va a recordar un importante fenómeno que se presenció en los cielos de nuestra comuna de Vicuña de la región de Coquimbo y también de millones de chilenos en julio del año 2019. Hola, soy Sandra Ceballos, conductora de ADN, y quiero en este mes del libro recomendarles Eclipses, del profesor José Massa. Él es nuestro premio nacional y nos ha enseñado muchísimo de ciencias. Y tuve la oportunidad en el año 2019 de haber estado precisamente en San Isidro, en Vicuña, en el corazón del Valle de Alqui, viviendo la experiencia que todos compartimos con el eclipse. Eso me despertó el interés por aprender un poco más. Luego tuvimos otro eclipse en el sur y el profe Massa lo explica aquí a la perfección, con una guía, con dibujos para los más pequeños también, que les va a ilustrar perfecto esta situación, los eclipses solares, los eclipses lunares. Y qué mejor que lo aprendan ustedes en Vicuña, que tienen el Observatorio Mamayuca, que es el primer observatorio de astroturismo y que además les permite observar todo con los cielos más limpios del mundo. Así que mi recomendación es Eclipses, una invitación para que lo lean ustedes y lo disfruten también. Estás viendo Panorama Informativo. ¡Aló! ¡Necesitamos yo! ¡El bloque cerca de mi casa se está llevando! ¡El fuego está llegando a donde los vecinos! ¡Aló! ¡Por favor, vengan para acá! ¡Están los vecinos todos! Hola, mi nombre es Roberto Robles, monitor de la Academia Municipal de Vólebol. El Vólebol es un deporte de equipos donde el objetivo principal es hacer votar el balón en el campo contrario. En nuestra Academia no tan solo se enfoca en el deporte, también buscamos desarrollar el compañerismo y el respeto. Nuestras clases se desarrollan en el polideportivo los días martes y jueves desde las 7 de la tarde. Pueden participar Niñas y Niños desde los 12 a 18 años. Te estamos esperando. ¡Súmate a la familia del Vólebol en mi cuña! Hola, mi nombre es Franco Pizarro González, maestro Cinturón Negro Cuarta Dada en el Taekwondo WT, monitor de la Escuela Municipal de Taekwondo Vicuña. El Taekwondo es un arte marcial de origen subcoreano que consta de dos líneas. La primera línea es la línea tradicional, que trabaja la parte defensa personal, la parte valórica y la parte conductual de cada uno. La parte deportiva es donde se trabaja la parte físico, técnico, táctico enfocada a la competencia deportiva. Los entrenamientos de la Escuela Municipal se desarrollan en el polideportivo Calo Munizaga Miranda los días lunes y miércoles en horario 19 a 20 y 30 horas. Las edades de los muchachos que pueden participar son de 6 a 18 años. Te invito a sumarte a la experiencia del Taekwondo WT. Estás viendo Panorama Informativo Estamos de vuelta para contarles que los funcionarios de la red de atención primaria de salud recibieron una capacitación con respecto al programa de acompañamiento de la identidad de género que está operativo desde febrero con el objetivo de sensibilizar al personal en cuanto a esta temática y así poder detectar y derivar a nivel secundario de atención a los casos que lo requieran. La instancia de difusión contó con 8 sesiones en CESFAM y SECOSF a cargo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de la Comuna de La Serena para poder llegar a todo el personal de la red de salud primaria y enseñarles el protocolo ante niños, niñas y adolescentes trans, no binarios y de género no conforme entre 3 y 17 años. Parte de este programa es también entregar a las familias las herramientas necesarias para que el acompañamiento no ocurra solamente en los establecimientos de salud sino que continúe en casa y así contribuir con su desarrollo. Tenemos algunas palabras, les invitamos a escuchar. La actividad consistió principalmente en capacitar a nuestros funcionarios de la red de atención primaria respecto del programa de acompañamiento de la identidad de género que comenzó su operatividad en el mes de febrero y esta actividad está enmarcada, como lo señalé, en sensibilizar a nuestros funcionarios bajo la temática de identidad de género para que puedan ir detectando de manera precoz y derivando los casos requeridos al nivel secundario de atención. Esta capacitación está enmarcada en fortalecer además los lazos que existen con el nivel secundario de atención desde nuestra mirada como atención primaria para el abordaje de la temática mencionada. La idea es que esta sensibilización llegue a todos los funcionarios de la red por lo cual ya se encuentran coordinadas y planificadas diferentes capacitaciones en los distintos establecimientos o SESFAM de nuestra red de atención. Es un espacio que permite sensibilizar en cuanto a la temática para que también como profesionales y personales de apoyo en salud podamos contar y potenciar con las herramientas en una atención afirmativa y una atención resguardando el derecho a la identidad de género. Se traduce específicamente en que podamos realizar coordinaciones más directas en cuanto a las derivaciones si profesionales o personas de apoyo de atención primaria pesquizan alguna persona, ya sea niño, niña, niña o adolescente que pueda cumplir con el perfil de derivación y que tenga la voluntad de hacerlo podamos hacer una coordinación de una derivación mucho más oportuna brindar la atención más oportuna finalmente. Me parece muy interesante porque es una orientación multidisciplinaria que entrega una serie de herramientas a los pacientes en relación a su identidad de género. Los contenidos que van desde los 3 años hasta los 17 años nos permiten nosotros como profesionales perfeccionarnos y a la vez dar una mayor acogida e integración a nuestros pacientes en relación a la identidad de género. Me parece crucial que igual se trabaje desde el enlace del hospital con APS porque igual nunca estamos exentos de encontrar un caso así igual es súper importante el poder contar con que no solamente ayudan a este acompañamiento a los jóvenes sino que también ayudan a la familia e inclusive a los colegios generando una educación también una promoción de los derechos de estos jóvenes que están experimentando un cambio en su identidad y la están consolidando y no es un proceso simple. También considerar que este aspecto es un continuo y a largo plazo no es algo como de un día para otro o algo que sea como en plazas como he explicado recién. Pero sí darle a la familia esas respuestas también a los mismos adolescentes y poder brindar ese espacio seguro. Y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes una nueva recomendación. Se trata de la realizada por el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo quien nos muestra un texto que repasa parte de la historia de Chile desde una mirada muy particular. Esperamos que sigan por supuesto disfrutando de nuestras recomendaciones literarias que se encuentran en las redes sociales de Instagram y Facebook también YouTube de nuestro canal El Quina Televisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Un saludo a Rafael Vera Castillo, alcalde de la Comuna de Vicuña, presidente de los municipios de la región de Coquimbo y también presidente nacional de los municipios turísticos de Chile. Este mes es más importante que otros. Es el mes de la lectura. Por eso los invito a leer, a disfrutar de la lectura. Yo en lo particular he leído toda la saga de Jorge Oradí. Particularmente Héroes 2. Me encanta porque habla del cura obrero Mariano Puga, un hombre extraordinario. De Clotario Bles, el gran líder sindical de nuestro país. Del presidente mártir Salvador Allende. Y de otras historias que hablan, valga la redundancia, de la historia de nuestro país. Por sin lugar a dudas, los invito a leer y a disfrutar de la lectura. Este libro es muy bueno, pero la verdad es que tenemos una gran cantidad de literatura por leer. Así que en este mes, en lo particular, los invito a leer y ojalá que ese deseo nos acompañe durante todo el año. Esto fue Panorama Informativo.